Llegó los tiempos que después controló la ventaja y terminó liquidando con una diferencia de banca brutal. Nosotros no tenemos ni titulares del nivel que tienen ellos suplentes. Y después vino la debacle, se desordenó todo, le hizo un tercer gol a la Argentina y el resultado es muy malo porque mañana Perú ganando por cualquier resultado va a superar a Chile en la tabla y vamos a quedar últimos en la eliminatoria. Si gana Paraguay se nos escapa también. La diferencia de gol empieza a ser un factor que vamos a tener que tener en cuenta. En una emotiva noche la selección argentina aplastó a Chile y sigue de fiesta con goles de Alexis, Julián y la joya Dybala. La escaloneta pasó por arriba a los chilenos en la noche especial del adiós de Ángel Di María y sigue puntero en las eliminatorias. ¿Y ahora qué? La pregunta que se hizo Scaloni la que charló con sus jugadores después de otra consagración y de repente tiene una respuesta contundente, inojetable. Sigue la fiesta, sigue el dale campeón, todo sigue igual. En una sucesión de hechos inolvidables. Primero hay shock por despedida de Di María, después hay shock de fútbol, ahora sin él, sin Messi. Y por último hay shock con la vuelta olímpica de los bicampeones de América. Así en la vida de esta selección todo se mantiene tan lógico que hasta parece ilógico. No hay sorpresas, ni siquiera un 5 de septiembre y aquellos fantasmas del año 93. Tampoco duele Chile y sus finales. Si Argentina, de hecho, de ganarle otra vez y de ya para golearlo 3 a 0 para seguir en lo más alto del camino rumbo al Mundial 2026. Y referente a esta goleada, escuchemos lo que dijo la prensa chilena. Y varios jugadores. Para jugar con un argentino y para jugar en este momento con el campeón del mundo, no te puede equivocar en nada. Hay una distancia tremenda entre un equipo que jugó a un ritmo que propuso el partido. O sea, Argentina fue el que llevó los tiempos, que después controló la ventaja y terminó liquidando con una diferencia de banca brutal. Nosotros no tenemos ni titulares del nivel que tienen ellos suplentes. Y después vino la debacle, se desordenó todo, le hizo un tercer gol a Argentina y el resultado es muy malo porque mañana Perú ganando por cualquier resultado va a superar a Chile en la table, vamos a caer últimos en la eliminatoria. Si gana Paraguay se nos escapa también. La diferencia de gol empieza a ser un factor que vamos a tener que tener en cuenta. Bolivia remontó mucho con la goleada de hoy. Obviamente es un rival directo. Pero creo que lo más preocupante de lo de hoy fue que había ciertas cosas que uno había comentado, anticipado, ciertos nombres, ciertos comportamientos que son muy importantes para el entrenador, claramente. El caso de Arias por sobre Cortés. Cortés había jugado toda la eliminatoria hasta ahora respondiendo. Pero después de Claudio Grau en la valoración estaba Arias que, salvo ese partido en Canadá en general, no había respondido a la selección chilena. Y hoy pudo ser algo más, da la sensación en los últimos goles. Baeza, otro jugador que vuelve a tener una oportunidad ya. Ha jugado más de 20 partidos, contando el de hoy por la selección. Comete un error muy grave para el 2-0. Y así van sumándose algunos nombres. Tres Vargas intrascendentes, pocos delanteros. Creo que lo que se puede rescatar es el funcionamiento defensivo. Por supuesto que la salida de Echeverría, que se entiende por guardarlo, estaba aún amarilla de ser suspendido para el partido con Bolivia. Era importante, pero el equipo se vino abajo anímica y futbolísticamente. Creo que deja muchas preocupaciones. Obviamente el palo de Catalán podría habernos dejado mucho mejor aspectados para el segundo tiempo. Pero lo cierto es que hay una distancia tremenda entre un equipo que jugó a un ritmo que propuso el partido. O sea, Argentina fue el que llevó los tiempos, que después controló la ventaja y terminó liquidando con una diferencia de banca brutal. Nosotros no tenemos ni titulares del nivel que tienen ellos suplentes. Y creo que lo expresaban en el marcador. Pero sobre todo, la preocupación es mirando la tabla y mirando lo que viene. Con Argentina, por último, habíamos competido, habíamos estado cerca, nos habíamos perdido por tanto. Hoy día nos volvieron a golear. Hoy compite hasta el primer tiempo. Defensivamente bien. Sí. Estuvo para ser el 1-0, pero ya el segundo tiempo claramente más allá de que se defendió. Pero yo creo que Argentina fue superior en todos los partidos. En cuanto a juego, en cuanto a capacidad, a calidad, de ver las cosas de paz entre líneas, que no lo tenemos nosotros. Es una cosa defenderse, y lo hablamos antes, de cómo llegamos al arco y no llegamos al arco. O sea, que tuvo que ser catalán y el otra vez tuvo que ser Echeverría, pero en nuestros delanteros muy poquito. O sea, a Vargas yo creo que le cuesta un montón jugando de nueve de espalda. Osorio muy solo creo que fue de los mejorcitos de la selección. Pero bueno, ¿no? Palacio que entra fue clarito a la hora de entrar, pero claramente nosotros cuando te presionan de espalda hay un problema grave en nuestra selección y no sabemos cómo tomar buenas decisiones y eso nos pasó la cuenta. Sí, Vichy, no... Mucha diferencia entre un equipo y otro. No sé cómo... No, una jerarquía tremenda, ¿no? En su mejor momento la selección chilena sí competía y de buena forma con Argentina. Pero hoy es difícil analizar un partido donde te defendiste bien, atacaste poco, el cabezazo que ustedes dijeron muy bien de catalán, pero después muy poco, muy poco para competir. Y una vez que te desordenás un poquito te hace mucha diferencia. Yo me olvidaría de este partido inmediatamente, evidentemente que uno va a buscar resultados y cuando no sale, ahora tenés que meterte en los rivales que le podés competir y sacar puntos. El martes va a ser un partido, como dijiste, fundamental, pero me cuesta encontrar un equipo de Chile y esa es la dificultad, ¿no? O sea, como antiguamente, bueno, antiguamente, hace muy pocos años o tiempo, sabíamos la selección de memoria, cómo iba a jugar, los cambios que podían entrar. Hoy es todo muy incierto. No dan resultado los aleros como deberían. Vargas, si uno lo quiere juzgar, dice, bueno, está bien, cuántas pelotas le llegaron con ventaja, qué posibilidad estuvo. Entonces creo que es preocupante lo que pasó en este partido y fundamentalmente en el segundo, pero... Mejor borrar. Ya es borrar y meterse en los rivales que le podés hacer daño, ¿no? Buenal, ¿cómo se recupera? Bueno, ¿cómo lo viste tú primero el partido? Metámonos en este encuentro. Creo que el diagnóstico tiene que pasar por con qué equipos puede competir Chile. Chile no puede competir con Argentina en este momento. O sea, por más que vengamos, ¿no es cierto?, de un periodo largo, glorioso, de jugar de igual a igual y todas esas cosas. Hoy la selección no tiene ni jugadores, ni tiene avanzado el sistema, podríamos decir, del técnico, porque viene, entre comillas, hace varios meses, pero partidos no tiene mucho. Entonces yo diría que para este tipo de rivales no te alcanza porque tú tienes que jugar un partido perfecto. Tú tienes que no equivocarte en nada, tiene que ser un partido brillante del arquero. Tienes que tener, no sé, un volante a lo menos, que sea un gran rostro futbolístico por dentro. Gracias. Y Argentina está en otra, Argentina está en ese otro nivel. Lo que ocurre es que uno piensa que después de ganar Copa del Mundo, ganar Copa América, se le puede quitar un poco el hambre al equipo, pero uno ve que, claro, hacen cambios. Y por ahí comentábamos que los que entran tienen todos los deseos de ser titulares. De hecho, son titulares en su equipo, son grandes figuras del equipo. El primer gol es un golazo, o sea, nada que hacer. Hay una triangulación, una pared, alguien que la deja pasar, define de maravilla. Y sí creo que el segundo y el tercero hay complicidad del portero. O sea, esos partidos que en algún momento competimos con Argentina y les ganamos con Argentina. Bueno, el arquero, en ese caso Bravo, hizo partido perfecto. Y varios jugadores. Para jugar con una Argentina y para jugar en este momento con el campeón del mundo, no te podía equipar en nada. Sí. Gonzalo, bueno, fuiste parte del equipo que competía y que le ganó a Copa América a una Argentina potente. Que estuvo cerca de ser campeonato del mundo también. Sí, a ver. Se ve lejos eso. Comparto, sí, comparto lo que decía el Vichy. Creo que se tienen que sacudir rápido. El otro día, yo creo que era demasiado importante, si se perdía, el cómo se perdía. Porque te golpea psicológicamente, más allá de que sabemos que hay una superioridad, que hay individualidades al mil por ciento mejor que las que hoy día tiene Chile. Pero a mí lo que me queda y lo que yo, estando dentro de una cancha, yo no quiero perder así. No quiero perder siendo sometido, estando atrás, aguantando. Yo sé, hay un respeto. Hay un respeto, pero hay un respeto porque los jugadores seguramente con espacio te pueden hacer el gol. Pero perdiste 3-0 aguantando el primer tiempo. Aquí no te hicieran más. Te van a hacer un gol en el minuto 2 o en el minuto 90, pero es el cómo lo pierdes. Yo así lo veo el fútbol y así es como lo pienso. Yo personalmente crecí de una forma muy distinta. Crecí con una generación muy distinta a cómo veíamos el fútbol, cómo compartíamos el fútbol con el Vichy, cómo lo jugamos. Él fue mi entrenador. Y queríamos competir, ir allá. Sabíamos que íbamos a enfrentar a Argentina con el respeto que tienen, con las individualidades. Pero si vamos a perder, ¿por qué lo digo? Porque psicológicamente el final te termina afectando y diciendo, mierda, me hicieron 3 y jugando mal, metido atrás. Porque así lo veo yo, así vi el partido. Prefiero, si lo voy a perder 3-0, salir a buscarlo siendo intenso. Compitiendo. Valiente. Sí, Johnny, ¿cómo lo viste? Yo comparto igual en parte todo lo que dicen los compañeros, pero me quiero tener un poquito en la parte del lado positivo. Yo creo que Chile compitió el primer tiempo. Creo que si la pelota de Catalán, que no era un cabezazo tan difícil, porque agarra con envión y ganó la posición para saltar. Si entrara esa pelota terminando el primer tiempo hubiese sido todo distinto. A Chile lo pillan medio paviando, el rasgo histórico que tiene nuestra selección, que jugamos como nunca, perdimos como siempre. Hace un primer tiempo espectacular, creo. Y empezando el segundo tiempo al minuto te hacen el 1-0 que cambia todo. Después, más adelante, hubo cambios, jugadores que entraron en tono, no a ritmo del partido que se estaba jugando. Y ahí viene el par de equivocaciones y termina el partido en 3-0, donde ya al final se ve una Argentina muy superior a Chile. Pero yo creo que Chile, estoy viendo el lado positivo, insisto, tiene que tomar lectura de lo que hizo el primer tiempo. Donde creo que compitió, donde creo que a ratos presionó, a ratos se equiparó con Argentina. Y en un par de desatenciones vino el 1-0 y terminó el fin del partido. Después comparto también con el profesor acá que hubo responsabilidad de los goles en área. Pero si veo lo que hizo el equipo completo compitiendo contra la selección campeona del mundo, creo que Chile tiene algo más que hacer en esta eliminatoria. No doy todo el perdido, creo que el partido que viene es demasiado importante. También comparto lo que hizo el Bich, el partido que viene es siempre el más importante. Y tiene que ser Borrón y Cuenta Nueva, Borrón y Cuenta Nueva, cambiar el switch. Yo creo que hasta tres cuartos de cancha estamos bien. Listo amigos, hemos llegado a la parte final del video. No se olviden de dejar sus likes, suscribirse a nuestro canal que es completamente gratis. Y nos vemos en un próximo noticiero. Chau, chau.